Música Con nada, buenos días, gracias a todos por asistir a esta cita y es para anunciar que este viernes, el día 8 de junio, conectamos con las compras, música y la gastronomía en la noche más divertida de comercios y servicios BIC, la HAPPINET desde las 9 y media de la noche hasta la 1 de la madrugada 82 comercios abrirán sus puertas en una noche muy especial con productos carros, descuentos especiales zonas olde, música, baile en la calle, radio en vivo, puntos gastronómicos, zonas chilaos, animación infantil y muchas sorpresas más que podremos disfrutar en la zona cortada al tráfico que como el año pasado irá desde la avenida de la Constitución a partir del parque de los Gelesianos seguirá por Joaquín María López y cortaremos también corredores al igual que la lancha en esta quinta edición con grandes novedades y colaboraciones contamos con el punto FOTOHAB, una colaboración con la Asociación Fotográfica de Villena donde fotografiarse con tus bolsas de compra de esa noche tiene premio se sortearán 100 euros entre todas las imágenes que se suban a las redes sociales de la Asociación Fotográfica por otro lado, tenemos otra novedad, será el punto de la Comisión Pro Reforma de la SIG este año colaboraremos con ellos con varios públicos, que ya os iremos contando por otro lado, tenemos como el año pasado que la Junta Central de Fiestas también estará presente en nuestra Cápinaena y como no, la música será una de las grandes protagonistas de la noche contaremos con la inestimable colaboración de Villena es Música con dos puntos B Ben Carril Festival, que estará situado en la avenida de la Constitución a la altura de juguetos aproximadamente y otra en el cruce de Joaquín María López con corrección Bien, para los pequeños de la casa también hemos preparado junto a Torbellino Animaciones dos zonas de diversión paso la palabra a Abel del Rey de Torbellino Animaciones para que nos lo explique como va a entender Hola, buenas a todos nada, este año también participamos con una actividad lúdica para los peques y no tan peques, ya que bueno, este año, a diferencia del año pasado estuvimos solo en un punto, en una ludoteca estantil con el barco pirata que llama mucho la atención y este año también trae una propuesta que también es muy llamativa que tiene temática circense para los más peques y bueno, será una ludoteca enfocada al circo en la calle Goredera, a la altura de la cosetería Doloretes y será para los peques de 4 a 12 años y bueno, se podrá entrar con el folleto sellado por uno de los establecimientos participantes de la Happy Night al igual que el año pasado y tendrá un aforo de 60 niños que bueno, se irán rotando y turnando ya que el año pasado entraron pues más de 120 niños al final y bueno, será desde las 9 y media hasta la 1 en el horario de la Happy Night y este año pues como novedad, como decía se incluye también un espacio para una zona más juvenil en la que en la altura de juguetos de la Unidad Constitución habrá otro punto en el que niños un poco más mayores también podrán disfrutar de otras actividades así como de la participación de la asociación de pinball de VR que viene y que trae varias máquinas de pinball para que también los mayores, los más jóvenes puedan disfrutar de esta actividad así como de otros juegos que le hemos preparado a nosotros así que nada, espero que os guste al igual que el año pasado y que sea una actividad lúdica que sume para esta noche tan especial ¿Alguien nos prepara la asociación de mi convencionales? Seguro que sí, que lo van a pasar todos muy bien En esta noche de compras de música y diversión se desarrolla, como no podía ser de otra manera con la colaboración del muy ilustre Ayuntamiento de Villana Voy a dar paso ahora y le voy a dar la palabra a nuestra concejal de comercio doña Esther Esquimbre que nos va a ampliar un poquito nos va a ampliar a vosotros parte de lo que hemos hecho Hola, buenos días Bueno, pues por quinto año consecutivo el Centro Comercial Abierto de Villana se convertirá en una gran zona peatonal donde pasear, comprar, escuchar música y vivir experiencias junto con todos nuestros amigos, familiares y con nuestros vecinos y nuestras vecinas En este evento participan 89 establecimientos 82 comercios y 7 hosteleros Vamos a empezar cogiendo fuerzas a las 8 de la tarde hasta las 9 y media en la que los hosteleros han preparado bocaditos happy a 3 euros Es el bocadillo, un pequeño bocadillo más la bebida De manera que no ir merendados para empezar a las 8 con esta merienda cena que tendremos en esas horas Entre las 9 y media y la 1 podemos pero estos son consejos, que alguien puede ir a las 8 ya a comprar pero os aconsejamos que a las 9 y media después ya con el estómago lleno y a comprar en los comercios Como ya he dicho, la compra de los comercios luego si se hacen una foto con la bolsa y también pueden dejar a los niños que participen en las exhibiciones, en las animaciones que van a hacer vamos, podemos pasar una tarde y una noche espléndida Luego existen también en esta, entre las 9 y media y la 1 exhibiciones de baile con las colaboraciones del estudio de danza de María Tomás con actuaciones de sus alumnos también hay una asociación de baile de salón de José y él con exhibición de baile de salón y algo muy novedoso que os recomiendo a todos que es de Espíritu de San Luis que es Espíritu de San Luis con exhibiciones del índico es un estilo de baile recomendado para todas las edades y de verdad que anima el espíritu a lo largo del recorrido tendremos tres puntos gastronómicos y famas chila uno está en la Rida Constitución a la altura de Cálzaros Jerónimo con Don de Diego otro en Joaquín María López con Tapería la Feria y en Calle Corredera a la altura de Reyesma con La Teja Azul en la que estará Miguel Ángel Restaurante Ditremi y Quiero Del Catese bueno, por supuesto también habrán algunos puntos mágicos con Pepa Piruleta animándonos la noche y haciéndonos reír con música happy con los puntos B de manera que también podemos pegarnos un baile y escuchar música y una novedad que son grafitis en directo que nos lo animan en Men, Moda Hombre y está dirigido para los más pequeños en Piqui Park a partir de la una seguirá la fiesta en el Coloseo Bar la happy night también contará con una sala de lactancia en Anajerón por si tenemos las madres en ese momento pues un momento que hacer un kick-cut un parrón y así tenemos un espacio con tranquilidad con relax y fuera un poco de todo el jaleo para poder estar en ese momento con nuestra lactancia materna y bueno, creo que hemos hecho pinceladas de todo lo que va a haber esa noche y de verdad os invitamos a disfrutar esa mágica noche de junio en nuestra ciudad con nuestros mejores elementos en este caso con nuestros comerciantes con nuestros hosteleros con nuestra ciudadanía y de verdad una coche mágica que no nos la podemos perder así es, pues sí con nuestros mejores elementos tenemos muchos elementos y muy buenos dentro de nosotros bien pues eso es mucha palabra está bien los elementos maravillosos bien pues como hemos dicho no hay no hay excusa ¿vale? tenemos ya tenemos previsto casi todo tenemos a los que malo que hay tenemos a los pequeños a los de lactancia a los de hasta 12 a los de a partir de 12 y luego a partir de la una cuando ya está aquí el cerrado también en Coloseo se puede incitimar por lo cual como digo no hay excusa solo nos falta el tema climatológico que todavía no lo tomamos estamos en ellos pero no todavía vale pues como hemos dicho la Happy Night es una noche pensada para compartir para disfrutar y conectar ¿y qué es posible? gracias a la colaboración de la Asociación de Comercios y Servicios con el Ayuntamiento de Villena con la Generalitat Valenciana y con el Patronato del Patronato de Turismo de la Costa Franca sin más deciros que os esperamos este viernes 8 de junio en nuestro Centro Comercial Abierto y seguimos conectados ¡Gracias! 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 Gracias.